Bueno, primeramente agradecer estos espacios que nos brinda RTP para nosotros informarle a todos los beneficiarios del proyecto de vivienda Torre del Bicentenario que para el viernes 26 vamos a hacer una asamblea, ya hemos programado una asamblea general con todos los beneficiarios, con todos los socios para que se hagan presentes en la Ciudadela a las seis y media, ya que vamos a tocar el tema de la reanudación de las obras ya que contamos con la participación, con la voluntad política del actual alcalde que es quien está poniendo como el empeño grande para que el proyecto se lleve a cabalidad. Por eso estamos invitando a todos los beneficiarios. Y es importante que todos acudan, porque de ello depende la reanudación de las obras. Hay muchas cosas por tocar, hay muchos temas que se van a tratar allá y es indispensable que todos los beneficiarios estemos en esa asamblea general. Repito, el viernes 26 de febrero a las seis y media en la Ciudadela. El alcalde ha hecho esta invitación también para todos ustedes y de verdad que nos sentiríamos complacidos que en la mayoría o si no en su totalidad, todos los beneficiarios hagan parte de esa asamblea general. ¡Gracias! ¡Gracias!